Hola, mi nombre es Pascualino y hoy les hablaré de los conceptos básicos de multi e interculturalidad para el relacionamiento intercultural. El relacionamiento es la capacidad o competencia que permite que las personas interactúen con otras de manera positiva. Cuando es con personas de otras culturas se denomina relacionamiento intercultural y se da en el ámbito laboral y en la vida personal. La multiculturalidad se refiere a la variedad de culturas existentes en un mismo espacio sin que haya relacionamiento entre ellas. En la multiculturalidad convivimos con personas de otras culturas en nuestro entorno, trabajo, ciudad y viajes que hacemos a nivel nacional o internacional. Por lo tanto, el multiculturalismo no se trata exclusivamente de grupos minoritarios ni étnicos. En el mismo país pueden cohabitar diferentes culturas sin que ellas se integren. Una cultura es el conjunto de rasgos que caracterizan a una sociedad o grupo humano. De esta forma, hay tantas culturas como grupos humanos. Por otro lado, existe la interculturalidad, que se refiere a la interacción y diálogo de una persona con otras que provienen de diferentes culturas. No es solo cohabitar un espacio, sino que existe interacción, es decir, relacionamiento. La humanidad debe valorar y aprender a interactuar con personas de diferentes culturas, ya que con los fenómenos de la globalización y la migración, la interacción con otras culturas se ha acentuado. Sin su variedad, el mundo sería monótono.